Familia, aquí te traemos las ultimitas, las calientitas, los últimos precios de las frutas y verduras en el mercado mayorista de Lima, en Santa Anita. La maracuyá a 2 soles 20 el kilo, nos llevamos un kilito. El kilo de vainita fina, 2 soles 50. El kilo de la zanahoria, 1 soles 50. El kilo de albergita, 2 soles 50. El kilo de maíz morado, 1 soles 50. El delicioso oyuco a 3 soles 80 el kilo, nosotros compramos el de 4. El kilo de carambola a 1 sol 99. Atentos, el precio del limón, este que está más amarillento, marrón, a 4 soles el kilo. Pero además encuentras este otro a 7 soles 50 que está mucho más verdecito y jugoso. Y llegamos a la cebolla, 6 soles 50 el kilo. Por otro lado encontramos los choclos, 10 unidades a 12 soles. Y el kilo de tomates a 2 soles 50. Los tomatitos cherries, esta bandejita, 8 soles. Las papas en sus miles de variedades, encontramos la yunguay desde un sol. El kilo de papa blanca a 1 sol 20. Y miren, todo eso, 125. La panita, uy que rica sería esta panita. ¿Dónde está? 8 soles el kilo de la madura. El kilo de durazno a 2 soles 40. Y el kilo de mandarina a 2 soles 20. La pitaja ya estaba a 13 soles el kilo. Etiquete y comparte si te gustó.